Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aunque hoy los ojos solo pueden ver la terrible condición a la que ha llegado el mundo por el reinado del mal, la Biblia guarda una increíble esperanza para todo el que quiere aceptarla. La segunda venida de Cristo para vencer al pecado y su originador. Es cierto que esta creencia puede parecer absurda para la realidad presente. Muchos se han burlado en el pasado y seguramente seguirán haciéndolo hasta que esta verdad se haga presente. Desde que Cristo aseguró su victoria en la cruz y compartió con sus seguidores esa promesa, miles han muerto con la firme confianza de que no son palabras esparcidas al aire, sino son la segura conclusión del plan de rescate celestial. En su sabiduría, Dios decidió no dar al hombre el día y hora de tan esperado acontecimiento, pues buscando una preparación sincera de sus hijos, el momento llegará y quienes hayan guardado diariamente su palabra y hayan caminado junto a él, estarán atentos para presenciar el glorioso momento. Aunque la fecha exacta es desconocida, Jesús explicó con los detalles necesarios varios sucesos previos que ayudan a reconocer la cercanía de su venida. Estos eventos previos dejan clara la condición del mundo sin Dios, la realidad de la guerra entre el bien y el mal, y por lo tanto, los esfuerzos satánicos contrastados a los divinos que guiarán a los humanos a los destinos eternos que cada quien escoja. En su afán por ver mejorado el mundo, muchos aseguran que la venida de Jesús cambiará las condiciones actuales del mundo, ofreciendo un mejor gobierno y logrando la justicia. Si bien hay gran verdad en esto, la Biblia deja en claro que la liberación en Cristo no solo incluye la transformación social, sino la renovación de todo lo creado. El mundo será radicalmente nuevo y este cambio comenzará con la verdadera interrupción histórica de Dios para ofrecer una vida plenamente ajena a la condición mortal de la actualidad. Mientras el creyente aguarda el glorioso día del Señor, no puede olvidarse de la lucha constante a la que debe hacer frente en su vida presente. La verdad, la justicia, la fe, el estudio de la palabra de Dios y la disposición a compartir las buenas noticias del plan de salvación capacitan al creyente para mantenerse alerta, vencer al enemigo y plantarse firme del lado del Salvador en el conflicto contra el mal. Aunque muchos años hayan pasado desde que la promesa fue hecha, quienes están seguros de lo que Cristo hizo en su favor permanecerán confiados en que su promesa no tarda en cumplirse. El cielo no se ha olvidado de aquellos a quienes con tanto sacrificio ha rescatado. Y muy pronto, así como el relámpago abarca con su luz todo el cielo, los ojos humanos podrán contemplar a aquel que viene pronto a dar plena redención. Mientras ese día llega, los labios de quienes anhelan su venida se unen con una sincera súplica. Sí, ven Señor Jesús.